¡Buen día! Nos han dejado cositas aquí. A mi hermano le regalaron un cosito del Club Costa. Bueno, me las voy a llevar. Las agarras tú, las voy a meter aquí. Y acá también hay más cosas. Hola a todos. Paren que me voy a poner los anteojos porque cometí el error el año pasado de todos los videos. Estar sin anteojos y soy un cuco. Estoy yendo a desayunar. Hoy es miércoles. Hoy seguimos el día de navegación. Acuérdense de suscribirse, como les digo siempre, de poner me gusta antes de verlo. Me gusta antes de verlo. Mal eso. No, no, no. Poner me gusta si les gusta el video. Bueno, vamos a desayunar. Bueno, seguramente tengo cara de muerta. Pero bueno, me acabo de despertar. Vamos a hacer lo que hago con el café. Pido un vaso de hielo y un cappuccino. Cappuccino lo meto acá. Entonces me queda un café frío. Y es riquísimo y me saca la seda a la mañana. Música Les quería decir algo que creo que no les dije en ningún video Es increíble como la gente tira la comida Como la gente se llena el plato lleno de comida y después ves que lo dejan ahí Y obviamente que el crucero lo debe tirar No sé exactamente qué hacer con los desechos Pero sírvanse lo que van a tomar, lo que van a comer Porque si no después es comida desperdiciada Acá en el crucero siempre hay una campaña para concientizar de no derrochar comida Pero bueno, la gente como que no presta atención Se sirve un plato lleno de pizza Cuando uno a veces come con los ojos piensa que va a comer más A todos nos pasa Pero después no terminas comiendo todo Entonces está bueno servirte lo que pensás que vas a comer Y si te quedas con hambre vas y agarras más Ahí me comí unas papas y a las papas les puse tabasco Entonces tengo la boca y una birra también Bueno, estamos en el ascensor por ir al spa Que estaba en el 11 Que hay un seminario para las ojeras y para las arrugas Abajo de las ojeras Así que dijimos, bueno, vamos a venir ya que es gratis Al gimnasio, pero no al gimnasio sino al baño del gimnasio Voy a mostrar un poquito Pero bueno, ahí Abu Ahí Del baño del gimnasio está el sauna Miren, está el sauna Que encima se ve el mar, es hermoso Acá hay para guardar las cosas Si querés guardar ponés una clave y guardás Esto nunca lo he demostrado Raro, porque yo a veces vengo Acá tenés para secarte el pelo Acá tenés algunas toallas que podés usar Y acá hay para ducharse Es que bueno, yo estoy así Yo soy un desastre O sea, ahora que me hice el flequillo Es como que el pelo... No La tomaron a mi abuela como modelo Como siempre Unas cositas en los ojos Ahí se me nota, mira Y ahora a la abuela le van a hacer a la tarde una limpieza de cutis Porque fue la modelo, entonces se lo merece Ah, y hay escasez de papel higiénico en el crucero Malísimo la babá Pero bueno, vamos a ver a ver si hoy nos dejaron más Porque somos tres personas y se acaba rápido Y dos mujeres Ahora creo que vamos a dormir una siesta Son las tres O no sé si me hubiera tomar sol Ahora voy a ver qué hago Recién llegamos a la habitación Miren lo limpita que la dejan La dejan súper limpita Estas son las camas Miren, ya me re broncee En la cámara no se ven En la cámara siempre estoy blanca Como que no O naranja, amarilla, no sé Bueno Nos fuimos a hacer esa cosa en los ojos Me puse esto porque el pelo no tiene solución ya O sea, ya es como que... Ya está Gorro Chao No me sacas el gorro O sea, para sacarme el gorro Me tienen que internar Cuestión No vamos a hacer eso en los ojos Nos ponen las cremitas esas Y la chica tenía una voz tan dulce Y tan como... Linda Que me dio sueño Tipo, como que en la... En la charla estaba como... Estaba... Viste cuando no sé Cuando estás como... Como con esa sensación linda de... Como que me dejó para ir a dormir Como se me hubieran hecho masajes Pero con la voz ASMR Ahora voy a ir a tomar algo para... Para merendar Pues tengo hambre Con algún cafecito Y ahora les muestro que como La merienda que no tiene nada que ver Una cosa con la otra Una torta, una galletita Y el café frío Una vez más El cappuccino es frío en realidad Es tan rico Tan rico Vamos a meter al Iacousti Dejamos las cosas acá Yo me recontra Que me... Ay, se re nota ahí Dale, vamos Dale, vamos Bueno, ya estamos listas Para la de... Gala Y ahora se va a ir bien Y ahora se va a ir bien Los zapatos La chera Guapa Estamos en el restaurante, acá está el menú de hoy, si quieren ver algo en especial ponen pausa y lo ven. Y acá les voy a mostrar lo que hago yo siempre antes de comer. Hay una panera con pan, corto el pan a la mitad y acá hay aceite de oliva. Así que el aceite de oliva le pongo un poquichicho arriba. ¿Por qué decía poquichicho? Yo cerveza, por favor. Luego le pongo pimienta, quillo y sal. ¡Delicia! Guzarela, que hecha acá en el crucero y la abuela pidió unos ravioles con tomate y queso bondiola. ¿Vieron la pinta? Esta es lubina con otros bichitos de mar. Y la abuela parece como una lasaña, ¿no? De berenjena. Tiene pinta. Bueno, termino el video acá el día de hoy, el segundo día. Ya no nos vamos a dormir, pero bueno, nos vinimos a la habitación y en un rato iremos a tomar algo o hacer algo. Pero bueno, acuérdense de suscribirse y de ver todos los demás videos. Gracias por verlos y... Dotta. Pero bueno, aqui estamos en el plano. 1 Okay ¡ wa verloren! Que la bo big tutorial 3 Click 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 Gracias por ver el video.